Hola, hola mis amores, bienvenidos a un vlog más del canal, yo me estoy ya preparando para irme a grabar y le estoy preparando la lechita maya porque supuestamente ella está enferma digo yo supuestamente porque ella anoche estaba relativamente bien pero hoy en la mañana amaneció tosiendo y esas cosas, entonces ya ustedes saben está lloviendo y como yo la tengo que llevar y se moja, entonces vamos caminando dije no, no la voy a ir a mojar, claro te llevas la sombrilla y esas cosas pero en el kinder y esas cosas sacan a los niños todo el tiempo al patio y eso entonces si un niño está medio enfermo, el deber de nosotros como padres no mandarlo porque luego entonces si la mando y la niña sigue tosiendo allá, me llaman enseguida y me dicen venga a buscar a esa muchacha que está mala y nada, Carlos está aquí desayunando, se va a quedar con ellos un ratico porque yo tengo que ir a grabar videitos precisamente dos videitos que se van a grabar y se van a subir hoy mismito, hoy es miércoles al momento de comenzar con este vlog, entonces ustedes saben dime de ti lindo no, tranquilo él terminó, él quiere hacer dieta como yo, la misma dieta que estoy haciendo yo porque él dice que me está yendo muy bien a mí y a Carlos y la otra cosa que también que yo tengo, yo comencé a comer a suerte hace 3 años de que haciendo ejercicio espérate la cosa que yo comencé a suerte es que entrenando, entonces comencé a suerte de 3 años y después yo lo dejé, comencé, lo dejé y entonces mis amigos comenzaron a comer a suerte un año ya también y están fortachones y tú quieres también ahora caer atrás y eso que dije que nada más son las mujeres, dije que compiten entre ellas y vaina Carlos, solamente son las mujeres que andan en eso no lindo entonces eso era un problema, entonces yo siempre estoy conmigo, siempre como rivales con tus amigos, que yo tan croca y tú ya no estás tan croca como antes el ejemplo, ¿sabes? eso fue una cosa ah, claro tuve, pues ponte a eso lindo, yo lo estoy asesorando con la alimentación déjame yo entonces dame rápido porque luego se me hace tarde y Carlos tiene a la 12, tiene que irse y son, ¿qué hora es calor? ¿le di media? ¿o le di pico? la di a 10 la di a 10 bueno, así es que a maquillarme, arreglarme, a grabar, todo, antes de la 12 que este muchacho se me va y tengo que ponerme a cuidar a la muchacha, no me muero ¿hizo maña? ¿ha visto? ¿cranque? miren la de ella, que ella está enferma y un varón, ¿canzo? ¿un varón? ¿canzo? ¿un varón? no tengo eso, no me está haciendo caso, pero miren una de las manías de maña esa fue la primera mantita que yo le compré a Alex incluso, por eso es azul y maña entonces la heredó y le gustó tanto desde bebecita que ella la sigue usando todavía tiene 5 años de edad y esa manta yo la lavo y tiene que secarse rápido porque miren como que ella bebe leche y esa misma manía de estar agarrando algo así para ver algo, para comer algo así la tiene mi esposo igualita, la misma manía mis amores, terminando ya de grabar, Carlos se tiene que ir, ya vino y me tocó Maya también vino y me tocó, que se quiere, que quería venir para acá de que yo no muchacha, yo estoy terminando miren eso mis amores, que tal, que tal si quieren ver entonces como lo hice, pueden verlo en mi canal de belleza bellísima uno, porque ese video va a estar, lo voy a subir antes de yo subir este vlog así que ella va a estar ahí en el canal y eso, déjame irme para arriba la Maya aquí dibujando la encontré ella me estaba yendo cuando yo estaba subiendo la escalera y me dice, mami está subiendo la Maya miren lo que mi marido le compró ese libro nuevo un libro de unicornios ay pero déjame yo pegarle eso aquí al móvil se lo pego, ay Maya Maya, ya está con maldad ay si lo pegué y atrás miren mis amores me pueden decir si la imagen del móvil está mucho mejor porque le he hecho un update al software y está muchísimo mejor y ya me permite hacer live y todo y yo no sé si es mi impresión pero yo veo, o sea, el programa para la cámara y para todo ha cambiado, es diferente entonces no sé en realidad si es que la imagen también de igual manera está mucho mejor o qué, pero yo creo que sí y me está dejando hacer video live de nuevo en mi cuenta de Instagram bellísima uno vamos a estar haciendo videos live todas las veces que yo pueda ustedes saben cómo es para que me sigan por ahí entonces ahí cuchichamos y hablamos un ratico Alex está a puntito de llegar y Maya quiere fancujen Maya, ¿qué tú quieres comer? ¿Fancujen? fancujen y yo con todo mi glamour con todo este maquillón yo me voy a ir a a la cocina primeramente a la cocina hacer los fancujen y hacer mi batido que voy a hacer una batida de chocolate que tengo un deseo y luego entonces a editar quedando el mismo chancho y todas las cosas como si nada hubiese pasado voy a quedar así mismito maquillada todo el día porque yo estoy haciendo ripido la base de maquillaje que tengo puesta así es que vida de youtuber dime mi niña ¿estás en la casa? eh, ¿estás en la casa? ¿estás en la casa? ¿estás en la casa? oh, ¿estás en la casa? ¡sí! ¡sí! ¡ay! muy, muy bien mmm, huele rico tu fancujen está listo ¡sí! ¿te lo corto? ¿só listo, Shanaen? no, no ¿tú cancel va? el fancujen de la niña y el niño Alex acaba de llegar también y le acabó de hacer un senduch de mantequilla de maní que le encanta de que pizza dice ella porque ella lo corta que no se fuera una pizza vaya, pero tú estás cargando el... no, no vamos, men ¿te ayudo? ya me voy a hacer mi chocolatico que quiero chocolatico con leche mis amores hola, hola ya para mí es ¿qué dice? es jueves ya saben yo vivo así como que medio en el aire yo no sé por qué razón yo toda la vida he tenido problemas con las fechas desde chiquita yo estaba en la escuela y siempre le tenía que ver las fechas que ponía el profesor porque a mí siempre se me olvidaba yo no sé eso son cosas de uno aquí estoy yo ya mis amores el trabajo me voy a poner a editar mi tacita de café y estaba pidiendo unas cositas en Ikea el armario para mi cuarto que un año y medio tenemos viviendo ya en esta casa y yo todavía no he pedido el armario desde enero don bellísimo me estaba diciendo ¿y cuándo que tú lo voy a hacer? y yo así está bien bueno pues nada hoy lo hice y regresó el tibir al caso que ya nosotros habíamos visto la web el mes pasado y bellísimo ya me había dicho lo que él quería o lo que a él también le gustaba entonces nosotros siempre hacemos un consenso porque el dormitorio de los dos no es nada más mío entonces no simplemente se va a hacer o comprar lo que yo quiera ni lo que quiera él ¿verdad? que no guste a los dos ¿qué pasa? él había visto un yo no quiero un armario de eso cerrado normal y común sino que quiero uno abierto porque en mi cuarto debajo ya yo tengo un sistema más o menos similar de esos armarios que son semiabiertos así tipo así como si fueran Ikea pero el mío no es de Ikea es de una tienda local aquí en Alemania ¿ok? no es de Ikea porque el color que tienen los míos debajo y no es simple llanamente el color sino que es madera real pura entonces eso no en mi dormitorio yo quiero decir ¿ok? entonces a bellísimos no es que le gusta Ikea todas las cosas de Ikea que nosotros tenemos aquí porque yo la he comprado porque a mí me han gustado y así por ejemplo esos armarios de ahí son para guardar cosas y eso y yo los uso mucho para los niños son de Ikea y nada que bellísimo no sé por qué bueno no sé por qué no sino que a los alemanes realmente no les gusta mucho Ikea tampoco les gusta Apple enciendo cosas que sean así medio americanadas aunque Ikea no es americano es ¿cómo se llama? sueco o noruego en fin la cuestión es que no es muy amante de eso la cuestión es nada él había visto entonces en otra web lo que él más o menos quería en ese sistema más o menos así abierto y yo le dije ok está bien pero en realidad no era que a mí me había gustado mucho que digamos pero yo dije no te apuren yo después total como estábamos mirando nada más entonces nada hoy yo le dije a él ayer ayer sí la semana que viene él tiene vacaciones ya entonces tomó dos semanas de vacaciones me dijo amor ya tú pediste las cosas porque yo imagino que ya tú las pediste porque la semana que viene que yo me voy a poner a montar todo eso que tengo tiempo para eso cogí vacaciones y yo le dije que sí y vean la verdad la mentira que las mujeres le dicen a los maridos yo no lo hice yo me pasé mis amores la semana pasada jueves, viernes, sábado grabando video como loca luego entonces domingo descansé lunes, martes y miércoles ayer grabando video y editando video y yo todavía tengo que editar video más aquí no son tres que tengo que editar ay Dios y a mí se me había olvidado eso cuando fui a la website que él me dijo o sea que vimos juntos sorpresa de sorpresas en esa website tienen tiempo de entrega si yo lo pido hoy para el 3 de mayo yo no encontraba como decirle a don bellísimo no, lo llamé al trabajo y con todo mi glamour ustedes saben que uno sabe cómo entrarle a los maridos dije amor mira yo estuve muy ocupada yo no había podido ahora porque yo entré y resulta que el tiempo de entrega es en mayo ese hombre casi me come viva cómo sabe yo te lo dije a ti y entonces la vacacionía yo la cogía yo no la puedo devolver digo yo bueno lindo hay una opción vamos a pedirlo en Ikea que ellos siempre tienen en existencia y llega de una vez normalmente dice el tucre y no lo mandan de una vez digo yo si yo voy a averiguar yo voy a ver en la web y te digo entonces me puse a mirar en la web y esas cosas y entonces tienen entrega la semana que viene entonces me dijo ah pues está bien pídelo ahí entonces y a él más o menos lo que yo te dije digo yo si, 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 si algo así más o menos similar dice pues pide algo ahí que tú lo eliges digo yo ah pues espero que te venga la noche para que lo elijamos los dos dice no, 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 no pídalo que ya voy a jueves entonces para que pueda venir la semana que viene y me salí con la mía sin querer queriendo no fue planeado pero pedí mi cosa y queda como yo la queriendo entonces nada ustedes van a ver cuando llegue cuando lo vaya a montar la semana que viene pero primero porque yo no tengo un metro para medir la parte de la habitación de nuestro dormitorio donde yo quiero montar eso él me dijo que era más o menos unos 200 metros que tenía ese espacio o un poco más dijo él algo así pero que no estaba seguro entonces yo pidí un sistema que tiene 175 para ver porque el otro que había medía 100 no, no el otro que había medía 250 sí así y si se pasa por 10 centímetros está al lado de la puerta si se pasa por 10 centímetros no se puede montar entonces no se puede cerrar la puerta entonces mejor un poquito corto que largo entonces yo le dije mira yo voy a pedir ese que llegue la semana que viene y el espacio que falta nosotros lo medimos y podemos pedir después entonces del tamaño del espacio que nosotros queremos otro sistema o poner cosas de colgar o cosas por ejemplo de estos que son como regales para poner y como que se dice regales en español señores de tante sí sabes que ya tiene muchísimos métodos y cosas que uno puede rellenar el pedacito que falte pero para empezar primero pedí eso y la mesa del escritorio de mi esposo en el mismo color del mismo material y todo para que todo se vea bonito en marrón oscuro que es como nuestra cama es él lo quería blanco y yo le dije mamá pero dime a Don Bellísimo es así él pide todo así lo que sea como sea él no tiene ese sentido como de que todo combine digo amor pero si la cama de nosotros es marrón oscura marrón oscuro con negro es el leather de la parte del póster y del banco que se pone delante de la cama el nuestro es negro ustedes saben no puede entonces tú pedir un regal que sea blanco y dices ah tienes razón pero la pared es blanca y yo pero no importa o sea pues pídelo como tú quieras le lo pide un marrón oscuro claro aparte de que encuentro que se ve como que más elegante no sé como yo más o menos lo voy organizando después pero para empezar por lo menos salí de eso y salí de un bellísimo año por ir a meditar que me quedan dos o tres horas por delante de trabajo arduo y duro como todas las bloggers yo no entiendo como que hay personas que hacen blogs y dicen que lo hacen por gusto que lo hacen porque le da no sé no tienen oficio o dicen que 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 de que pago a dar fotos o videos familiares o que no sé cuántas cosas señora te da muchísimo trabajo estos son muchísimas horas de trabajo yo me la paso permanentemente toda la mañana desde las ocho de la mañana que yo me levanto hasta las dos de la tarde diario ocupada con youtube ya sea grabando ya sea editando ya sea respondiendo mensajes ya sea lo que sea hello un trabajo fuerte lo único bueno que nosotros estamos en la casa haciéndolo pero es un trabajo de muchas horas de joven no tiene nada y muchas veces uno no lo quiere hacer y lo tiene que hacer obligado por ejemplo si yo quisiera por mi gusto hoy ahora mismo yo me he acuerdado a dormir un rato que estoy cansada no dormí bien pero yo no puedo mi amor porque yo me tengo que poner a hacer eso y otra cosita no solamente eso yo tengo que editar esos videos y aparte de eso se supone que hoy jueves yo debería de grabar la sección de conocerme mejor no voy a poder porque ya van a ser las 11 y soy una sola para tanto no tengo tiempo para tanto no tengo cuerpo y no me va a dar tiempo entonces lo voy a grabar mañana y viene para subir la mañana y dije que es un hobby apunta bien les voy a mostrar mis amores son las 10 y 44 ok ok entonces yo me voy a poner ahora a terminar de editar este video este video yo lo medio edite ayer o sea le hice los cortes necesarios y todo esa cosa y yo lo corté nada más dura 100 minutos ahora yo le tengo que montar la voz porque es un video de maquillaje y yo lo hice sin voz le tengo que montar la voz entonces le voy a montar la voz la música el inicio y el final etcétera etcétera y son 3 este otro más y otro más que tengo que hacer medio editado ya está ustedes van a ver cuando yo termine de todo eso yo lo voy a grabar de nuevo en el momento que yo termine y el tiempo que pasó no se le olvide la de 44 ustedes van a ver a ver son las 12 y 23 minutos ¿cuánto fue? le di 44 le voy a poner por ahí entonces cuando dite el video cuánto es y ahora porque yo termine del primer video del primero faltan todavía dos y yo a las 2 de la tarde tengo que ir a recoger a Maya y no he desayunado así se ven las cosas voy a dejar que eso se guardia y me voy a desayunar recogiendo a la niña y está casi prácticamente lloviendo y ya de nuevo hace frío mis amores tengo para decirles yo estoy intentando yo estoy intentando grabar videos para mi sesión de Conóceme Mejor empecé ese video tres veces prueba, prueba, probando 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 prueba, prueba, prueba prueba, prueba Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a mí, History Time, o Conóceme Mejor, saben que, ah sí, por cierto, si oigan un sonido un poquito hueco o algo, es que he tenido que quitar el micrófono externo, he tratado... Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a mis History Times, o Conóceme Mejor, como se conoce esta sección en mi canal, pero entonces estoy teniendo un poquito de complicación, eso, pero no importa, en fin, también les adelanto que si escuchan que el sonido está un poquito como que hueco, estoy grabando aquí en mi habitación, en mi dormitorio, entonces he intentado ya con dos micrófonos externos distintos y ambos, normalmente este nunca me da trabajo en las salas con el que grabo siempre, y aquí estaba escuchando, yo siempre hago una prueba de sonido y de imagen antes de comenzar a grabar definitivamente, o sea que yo me ponga a grabar, a hablar y eso, y entonces luego, jajaja, ¿qué me ha pasado? Pues nada, ya no me pasa, porque hago pruebas, y he escuchado un ruido de fondo como de interferencia, como un... y me imagino que es porque aquí, bueno, estoy grabando y aquí enfrente está el televisor y diferentes aparatos electrónicos, puede que haya, está haciendo interferencia, quizás, entonces se lo he tenido que quitar, pero bueno, no importa. Ahora llegó mi hijo ya de la escuela, aquí ya está en 12 años y más, ya estoy solita con ellos, vamos a ver entonces si yo logro terminar este video sin que me interrumpan, creo que no. Porque me gustaba ese médico, entonces nada, nada, la vez que yo iba al médico, aprovechaba y pasaba por el restaurante de mi amiga a saludarla de nuevo, y eso, ya conoce a mi actual esposo y todo eso, y la mujer esa, iba siempre a almorzar el mediodía, y ya ustedes saben. Primero lo empecé en la sala, y entonces Carlos, después que yo terminé de editar, no, él está comenzando a trabajar tarde esta semana, se va a las 11, y hasta las 9 de la noche. Entonces, va para la sala, que él tenía que ver no sé qué cosa, qué patatín, bla, 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 me interrumpen. Luego entonces me fui para la cocina, y entonces ahí se va, Carlos también, que tiene que preparar el desayuno porque se tiene que ir. Tuve que ir media y me ir para mi cuarto. Ahí, cuando yo logré comenzar a grabar, ya eran las 11 y media, Alejo llega a las 12 del día. Adivinen qué pasó, yo empecé a grabar en mi cuarto, ah, no, primero me llamó mi amiga por teléfono, y yo le dije, ay, espérate, que yo me tengo que poner a grabar antes de que den las 12, que Alex viene. No, espérate, espérate, que te tengo que decir una cosa importante. Entonces, nada, me dice, eso son como 10 minutos, cuando ya me voy a preparar, llama Don Bellísimo, y yo, dime, Yeli, ¿qué te pasa? Digo, yo que ando rápido, ando, tengo que grabar y no me deja. No, que te tengo que preguntar una cosa, que no sé qué cosa, que qué sé yo qué. Comencé a grabar 15 minutos antes de que Ale llegara de la escuela, y ustedes saben lo que pasó. En mitad de grabación, llegó el niño. Intenté seguir grabando con ellos aquí, ya, Males y Maya, los dos. No se puede, porque es que Ale cada 5 minutos viene donde mí, quiere algo, y es normal. ¿Qué voy a hacer? Dejé la grabación, mis amores, entonces no se va a poder subir video esta semana de conocerme mejor ese video, yo lo voy a tener que volver a grabar la semana que viene. Y la semana que viene ya Don Bellísimo va a estar aquí. Ya ustedes saben, entonces déjame yo ponerme entonces mejor organizado un poquito aquí, que en lo que yo estaba, entonces ya ustedes saben, mis amores, entonces déjame yo mejor ponerme organizado un poquito aquí, porque entre lo que yo estaba intentando grabar, primero arreglando, me voy a durar media hora, haciendo este merco, ya ustedes saben, mis amores, dice que para grabar, bella y fabulosa, y no me sirvió de nada, no, me quedo maquillada en el día. Ustedes saben, las personas que me siguen aquí en el canal, que yo no me maquillo para estar en la casa, solamente si voy a hacer videos. A mí me gusta que cuando yo estoy en la casa, si no tengo que trabajar, estar libre así, con mi cara así muy lavadita, es mi gusto personal. No, ¿qué voy a hacer? Voy a poner a atender a estos muchachos. Ah, y también me llegó correo dos veces, que se lo voy a enseñar, uno de ellos fue una de mis seguidoras, que me mandó otra cochita más, ustedes van a ver. Miren, eso, eso. Ella estaba para República Dominicana, mis amores. Ella también hace la dieta cetogénica y hace muy buena repostería. Y me había dicho que ella había hecho unos pancakes de queso crema, ahí está, que habían quedado divinos y que también me lo iba a poner en el paquete. Ahí están. Estos son pancakes para que yo los pruebe de queso crema. Hola, mi niño. Miren, ¿todés lo que le dije? Entonces, mientras yo estoy grabando, él hace lo mismo. Él vino, me dio un besito y se fue. O sea, simplemente, él quiere saber que alguien está ahí para él. Ah, hola, mi niño. Eten, y quiere beber ahora también un Essen. ¿Él quiere comer? Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atender a los muchachos. Sí. Seguimos, entonces. Esto es pan. Pan de almendras. Ay, qué lindo se ve. Lo voy a poner al horno enseguida para calentarlo un poquito. Y me voy a comer un pancito de esto, pero rápido. Esto es pan de harina de almendras y esto es pan que esté queso crema. Y yo me imagino que tiene huevos y eso. Digo yo. Pero ella me va a decir seguramente luego un mensajito. Eh, cuando hablemos. Eh, estos son un renuncio en fin de tratamientos para el pelo. Déjame ver qué es lo que ella me trajo ahora. Ella es la chica que siempre me trae todos mis tratamientos de República Dominicana. Porque ella, oh, my God. Esta es la línea Afro Love. Yo tenía un tiempo que la quería probar y hasta ahora no se me había dado la oportunidad. Incluso yo me contacté con Steph, Stephanie de Afro Mío, que hizo su, esta colaboración con Afro Love, con esta marca. Eh, para ver si me hacía llegar algunos productos para yo hacerle la review en el canal. Pero no sé, eso quedó entre nada y nada. Y bueno, ahora es que lo voy a probar. Ok. Y aquí qué más tenemos. A ver, a ver, a ver. A mover la colita. O sea, ella lo empaca muy bien y ella le pone eso para que no se muevan. Ay, qué más aquí. El, el, el abono. Tratamiento. Para fertilizar el pelo. Ah, bueno. Este yo no lo conozco tampoco. Va a ser un nuevo descubrimiento. Aquí tenemos, qué es esto. Leche de cabra, coco y jengibre. Tratamiento para la caída y crecimiento del pelo es esto. También vamos a estarlo probando. Y este de aquí es ligado de leche. De doctor cabello. Doctor cabello es el que hace también el que a mí me gusta mucho. Y esto es una mascarilla acondicionadora remedio transformador. Bla, bla, bla. Otra por huevita. Y entonces en esta ocasión me trajo uno solo de mi tratamiento favorito de todos los tiempos. Que fue ella que me trajo el primero de la vida. Y le cayó el pio doctor collado. Porque eso es un laboratorio de productos de belleza muy famosa en República Dominicana. Y esta yo no la conocí. Entonces por alguna extraña razón yo decía de que doctor collado. No, 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 no. Doctor cabello. Caramba. Déjame ver. Va y boé. Tiene que ser que el laboratorio es boé. En fin, ese. Y señoras y los muchachos son una cosa grande. Ahora que yo dejé de grabar y que yo dije no voy a grabar más. Entonces, porque imagínate. Me interrumpe a Carlos que es el grande. Me interrumpe Maya. Me interrumpe Ale. Me interrumpe todo el mundo. Esos son señales del universo para que yo no grabe ese video. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las razones. O para que yo no lo suba en este momento. ¿Quién sabe? Y dije voy a escuchar al universo. Voy a dejar de grabar. Dejé de grabar. Oigan el silencio. Todo el mundo se fue para su lado. Maya está en la sala. Ale está en su cuarto. Ven. Ven lo que les digo. ¿Sabes qué? Cuando yo tomé la decisión de ya no grabar más. Y hasta me voy a quitar la pestaña para no grabar más. Fue cuando todo se calmó. Porque yo estaba en acelerado todo. Y yo me voy a sentar a desayunar mi amor. Tranquila. A cuidarme muchacho. A desayunar y todo eso. Bellísimo cuando me llamó ahorita. Me dijo amor no te preocupes. Chequealo muchacho ahora. Que cuando yo llegue. Él llega temprano. Esa es las tres del trabajo. Va a estar a las cuatro. Ella va a estar aquí. Mi hijo cuando yo llegue a las cuatro. Tú te puedes parar a tu cuarto abajo. Y te puedes pasar hasta la noche ahí grabando. No hay problema. Yo me quedo con los muchachos y hago todo. Entonces yo le dije. No, no, no. Porque ese video yo lo puedo grabar aquí en la casa. Y me gusta grabar esa sesión aquí. Me dijo. No, pero para que no te mortifique y eso. Debía hacerle caso. No hubiera cogido esta lucha en balde. Pero nada. No hay problema. Vamos a ver. Mis amores. Hoy es sábado ya y nosotros estamos empezando a organizar, decorar y todo. Buenísimo. Este ahora sale con cosas. Estamos montando la decoración de la puerta de... ¿Cómo se llama? Yo no lo corto él. Ustedes me excusan. ¿Cómo se llama? De Austin. Espana Santa. Esta es la que tenemos. Entonces ahora ustedes saben que cada estación del año se cambia. Y nos me hicimos que montar todo eso. Porque yo, imagínense ustedes, la enana de la casa. ¿Qué voy yo a hacer? Esta es por la que pusimos, mis amores. Ay, mire que vaya. Está lindo. Maya se va a jugar con unas amiguitas. Y yo la tengo a ella lista. Pero que ella no se está tranquila. Las vicen, Maya. Las vicen. Mami, con dar sus pies. Segúnden. Me tengo una forqueta. Segúnden. Manila tiene que llevar. No, ella no se va. Ella no se va a ir. Que la tienen que llevar rápido porque luego se van. Es que se mueve mucho. Esta pioja se mueve demasiado. Sí, que ya yo le he hecho. Sí, sus zapatos. Sí, que se ve chique. Grabar, Maya, es una odisea, mis amores. O sea, a mí hay que darme una medalla nada más para yo grabar a estos muchachos. Cuando los grabo. O, bueno, fotos más o menos. Maya, si ella se deja tirar un poco un par de fotos, ¿ya? Maya, que ¿por qué no ponemos un Nicolás? Ya cree que todo es Navidad. Ella no sabe que hay otras épocas del año donde también se hacen cosas. Déjame yo seguir editando. Que tengo que terminar de editar un videíto. Para subirlo hoy mismito también. Que lo tengo por mitad. Y entonces luego... Vamos a ver una peliculita junto, mi esposo y yo. Les cuento ahora cuál es. Mis amores, ya... Estábamos planeando ver una película, don Bellísimo y yo, hace ya un rato. Y hasta ahora todavía no se ha podido. Bueno, yo me puse en la tarde a terminar de editar varios videos que van a estar en la semana que viene en los canales. Edité cinco videos. Que se van a estar subiendo en los diferentes canales. Hasta el miércoles ya está todo subido en el canal. Cuando ustedes vean, este vlog va a ser lunes y va a estar la programación de lunes, martes y miércoles. Ya en los canales, más o menos, dependiendo. A excepción de este, que es el vlog y se está grabando todavía. Para este canal, no. Para este canal voy a estar grabando entonces mañana y el lunes. Me parece porque estoy grabando con antelación. Porque mi computadora tiene una fallita. No sé qué es lo que le está pasando. Entonces yo la voy a mandar a reparar el miércoles. Y hasta el miércoles quiero tener todos los videos de la semana entera ya subido. Porque la reparación dura uno, dos días o tres. Que no es una reparación en sí, sino que Don Bellísimo me dijo a mí, vamos a llevarla a que la limpien. O sea, la limpian, la optimizan, le quitan el programa, se vuelven y se lo ponen y todo eso. Entonces se resuelve ese problemita. Porque en ocasiones hace como que un blitz o algo así. Entonces, Don Bellísimo piensa que el abanico interior está sucio. Porque en ocasiones yo como, uuuh, y como que se para y vuelve. Entonces se calienta, se apaga el abanico. Y esa computadora, uuuh, me costó un dineral. Entonces yo, dime. De todas maneras, el mes que viene yo me voy a comprar una laptop. Aparte, porque la mía que Don Bellísimo me compró hace un par de meses, la está usando Manny. Y él la necesita también. Entonces, nada, voy a comprar una laptop yo para tenerla solo para mi trabajo, exclusivo. Entonces, en caso de que me suceda eso, o que suceda algo con la computadora, yo tener entonces mi laptop ya preparada y por si acaso cualquier cosa. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Yo simplemente aquí contándoles a ustedes las cuestiones mías. Ustedes saben que ustedes son mis amigas virtuales. Les cuento de la película. La película que vamos a ver, este, se llama, es la segunda, Glass. Glass, yo creo que así que se llama. O por lo menos así como yo la he visto en, así como la están publicitando aquí en Alemania. Por lo menos con ese nombre. Y nada, vamos a ver esa película que, está Bruce Wills. ¿Cómo se llama el otro? El moreno. Ay, yo se lo dejo a la hora de la edición ahí, por ahí, en Ecuador. Y yo vi entonces Split. Y me gustó muchísimo. Los cambios de personalidad que hace ese actor. Ese actor tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero él es el que hace el profesor cerebro. El joven. En X-Men. Es el mismo actor y es muy bueno por lo que se ve. Entonces, yo la voy a ver y al rato, o quizá mañana en la mañana, cuando yo me levante después del desayuno, les diga qué me pareció a mí la película. Voy a hacer spoiler. Pero vamos a ver. Regado, bellísimo, moletando a Maya. ¿Qué es lo, Slot? ¿Qué es lo, Slot? ¿Qué es lo, Slot? ¿Qué tú le hiciste? ¿Te bajas tú o qué más? Yo le pongo el queso y me olvidé. Y yo le pongo el queso y le pongo el queso. Ya tú sabes. Son nada. Entonces, yo voy a ver la peliculita. O sea, vamos a verla, bellísimo y yo. Y entonces, yo lo voy a decir con esto. Déjame yo ponerme a bochilla con estas cosas. Mis amores, aquí estoy yo, que Maya me ha traído. Estamos aquí medio jugando. Maya me ha traído una hamburguesa que ella hizo para mamá. Es de Macilla, por si acaso. Y un chocolate. Miren. Ay, qué rico. Y yo estoy, además, también aquí mirando a Rosy. Bueno, mirando todas mis suscripciones de YouTube. Aprovechando. Espérate, Maya, déjame probarla. Mis amores, yo comencé con mi pelo, Jackie. Y Maya me ha traído aquí, entonces, un almuerzo. Que eso es tique vegetal, ¿eh? ¡Ay, ya! Llévale a Manny también. Sí, llévale a Manny también. Y aquí estoy yo, mis amores. Ya ustedes saben, en plena lucha con todos estos moños. Que me preguntan muchas veces, mis amores, que por qué yo no hago más videos con mi pelo natural suelto. Y no sé cuántas cosas. Señores, pero domar esta graña, eso no es cualquier cosa. Miren todos estos moños. Yo pago por no burujarme con este pajón. Miren, es tan larguito, pero hello. Esto da mucho trabajo. También yo ponerme a pregar con todos estos moños. Les enseño cuando yo termine. Miren la pérdida del pelo. Que no es en realidad una pérdida que se diga, porque en realidad yo no me desengredo el pelo siempre. Sino cada 15 días, cada 20 días. Yo me lavo la cabeza y no me lo desengredo. Me lo dejo así. Y eso. Entonces, están secos. ¿Ok? Están secos. Y además también, ustedes saben que el pelo afro hace mucho volumen. Ustedes van a ver. Si yo lo suelto. Ok, terminando de ponerme mi color. Y tengo para decirles que yo me equivoqué de tono. Bueno, cuando lo estuve mezclando, me di cuenta que se estaba poniendo como que medio azuloso. Y ahí lo dice. ¿Ven esos blue swats? O sea, blue swats, negro azulado. Yo uso negro natural. O sea, que te voy a quedar más negro de la cuenta. Y esperando entonces que no me manche mucho la raíz del pelo de aquí. Porque yo mañana lunes tengo muchísimas cosas que hacer. Y que no puedo andar con ese caco así. Con esa raya negra. Y hice un tollo aquí. Miren el reguero. Y yo dejé caer tinte ahí. Ustedes van a ver cómo bellísimo se pone. Yo lo voy a llamar para que ustedes vean. Yo llamando al hombre. Y miren cómo está él. Yo ni nada le voy a decir. Lo voy a dejar en paz. Que disfrute su tranquilidad. Que se vea solo de una baila mala. Sí, está bien, mi hermano. Está bien. Está bien. No se me dio el plan hoy. De que ustedes vean la reacción de él. Cuando él ve esa clase de cosas. Le da una vaina mala, 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 mala. Se pone grave. Así que no. Voy a limpiar. Voy a mostrar algo. Que él y Maya estuvieron comiendo fancuchen. Maya estaba haciendo la masilla. Y ellos estaban haciendo comiendo fancuchen. Pero yo. Fancuchen. Pancake. Panqueca. Pero yo no puedo comer eso. O sea, yo sí. Pero si le hago la mía de. De. De harina de almendras. Y esas cosas. Yo no tengo de eso ahora mismo. Me quiero como unos amoncitos. Una cosa. So, también limpiar esto. Bien, bien, bien. Mis amores. Y nada. Voy a entonces. Si yo yo limpie ese baño. Y todo. Para que Don Bellissima no le dé una cosa mala, mala. Eso lo decimos los dominicanos. Para las personas que me sigan. Y no sean dominicanas. Siempre decimos. Cuando algo así. Como que muy mal. Decimos. Malo, 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 malo. Muy dominicano eso. Y están aprendiendo jerga dominicana conmigo también. Los que no lo sean. Nada. Entonces. Mi marido ya me está llamando. De que vaya a arrancarle la cabeza. Me voy a llevar esta picadera. Que es como si fuera mi almuerzo. Ellos comieron pancake. Mírenlo por ahí por donde andan los restos. Como yo no puedo. Entonces me voy a comer mi merienda. Para luego comenzar a cocinar. Que mi marido quiere que yo acabe un pollo con curry. Y yo tengo el pollo ahí está congelado. Pero son las 2 de la tarde. Muy temprano. Aquí nosotros hacemos almuerzo. Almuerzo, cena siempre. Eso es entre las 4 o 5 de la tarde. Más o menos. Bueno. Aquí nosotros no comemos las 12 del día. En nuestra casa. Pero la costumbre alemana sí lo es. Los alemanes suelen comer a las 12 del día. Sí. Hay muchas costumbres alemanas que son muy similares a las dominicanas. Entonces no es tan difícil adaptarse a veces. En algunas cosas. Me voy entonces ahora a ver una peli. Mientras yo voy picando. Y Don Mellice me va durmiendo. Y yo le voy aracando la cabeza. Porque eso es lo que le gusta. Vamos ahora. Ay, miren mis amores. Ese es mi bebé más grande. Ay, se dio cuenta. So schön. Es mi champiñata bebé. Mis amores, a cocinar, a cocinar. Estoy ya aquí haciendo el curry. Ustedes saben que a mi familia eso es lo que le encanta. Para Alex una lasaña. Y aquí está la comidita. Se las enseño. ¿Qué tal? Miren eso. Miren qué belleza. Estoy haciendo un pollo al curry. Ustedes saben que eso le encanta a la familia aquí. Bueno. Señores, pero yo quería poner a Don Bellísimo a grabar. Me dije por el frente. Él no sabe. Grabó una cuestión ahí que no se puede ni poner. Porque él como que, como, como, así, así. Y yo mucho, yo puedo dejar la mano tranquila, así. Una cosa estable. Dice él, ay, no, ya no se está grabando. Los videos que Bellísimo graba se notan porque son como movidos. Ay, miren, Eddo. El nombre del boxe. Un huevo. No, pero ella se va a poner a hacer la dieta también. Es una cifra. Es una cifra. Ok, mis amores. Nada. Ya nosotros cenamos. Yo me voy a poner entonces aquí a organizar la cocina. Ustedes saben cómo queda esto. Y nada. Y me despidiendo entonces ya de ustedes. Todavía que es temprano. No son ni las seis de la tarde. Porque en realidad nosotros hemos cenado temprano hoy para tener una noche más tranquila en familia. Mis amores, ¿cómo me quedó el color? A mí me quedó un poquitito sombreado aquí. Pero no mucho, no nada del otro mundo. Pero miren, señores. Ya todo se tapó. No quedó tan azul como yo pensé. Me asusté cuando vi el color. Y ya mi pelo está casi seco. Entonces eso es lo que yo hago. Yo me lo deje secar un poquito. Entonces yo luego me lo ato. Y ya ahí se quedan. De hecho están bien así. La semana entera. Yo no pierdo mucho tiempo en eso. Falta de tiempo y falta de deseo también. De estar luchando mucho con un pelo. Cada persona tiene sus prioridades. Hay personas que posiblemente pensarán. Ay sí, pero de lo que yo no tengo deseo de pasarme tres horas arreglándome el pelo. Otras dicen que maquillándose. Bueno, en fin. Vamos a estar teniendo muchos videos esta semana. Bueno, a partir de ahora ya. Porque mi marido me va a ayudar a yo poder grabar mejor. Ya ustedes saben. Bye.